Nosotros estamos trabajando desde hace muchos años en la temática. Soy coordinadora del Programa de Prevención de Consumos Problemáticos de la FASEGIS, Universidad Nacional de San Luis, y venimos a trabajar diferentes concepciones y metodologías y paradigmas desde los cuales nos posicionamos para intervenir en la realidad social. Nuestro objetivo es desconstruir una realidad, desconstruir mitos y prejuicios que hay en torno a los consumos problemáticos, en torno a las personas que hacen un consumo problemático, en torno a los contextos en los cuales están insertas esas personas. Trabajamos desde un enfoque relacional, desde un paradigma comunitario subjetivante, tenemos en cuenta a la comunidad, al sujeto, a la relación que hace con la sustancia, con las otras personas, con las instituciones por las que atraviesa, y también tenemos en cuenta los soportes de los que se hace para sostenerse en el entramado social. ¿Y de qué manera se trabaja la prevención de estos consumos problemáticos? Nosotros trabajamos desde el concepto de salud social, hacemos promoción de la salud, prevención primaria, damos talleres, ateneos, seminarios, preparamos a los estudiantes en las diferentes carreras de nuestra facultad para la intervención de estas problemáticas con este paradigma. Y bueno, estamos siempre trabajando desde los talleres, desde el acompañamiento, no desde la temática en sí, no nos interesa particularmente, digamos, las sustancias y los consumos, sino el contexto en el que se dan esos consumos, intentando develar una realidad social que es muy difícil de intervenir y que intentamos transformar desde el trabajo comunitario, desde el trabajo colectivo, desde la comunión de todas las personas que intentan ayudar a develar esta problemática, que no es de un sector social, no es una problemática que sufran los pobres, sino muchos de los sectores de nuestra sociedad, atraviesa a toda nuestra sociedad, los sectores altos, los medios y los bajos. Entonces creo que la mirada de este paradigma comunitario subjetivante nos da la posibilidad de acercarnos al otro, de conocerlo, de saber cómo vive, qué piensa, qué siente, qué es lo que espera, cuáles son sus proyectos y desde esa perspectiva hacemos la intervención.